Hola chicos, ¿qué tal? Soy Sonia, soy guía oficial de Florencia y hoy en colaboración con guías inquietos os voy a mostrar una de las plazas más bellas del mundo. Estamos en la plaza del Duomo de Florencia. Fijaros que lo que es el conjunto monumental del Duomo está formado por tres edificios. El más antiguo de todos lo tenemos aquí. Este es el batisterio. Por otro lado estamos viendo el campanario o campanile di Giotto y por otro lado estamos viendo la catedral. Imaginad, la catedral con esta cúpula impresionante. Si yo hubiese hecho algo parecido seguramente me aceptaría delante de la catedral y no podría dejar de mirarlo porque estaría súper orgullosa. Pues bien, en el siglo XIX los juventinos ya pensaron en eso. Decidieron de colocar las esculturas de los dos arquitectos principales que realizaron esta catedral. Os los voy a presentar. Uno se llama Arnolfo de Cambio y el otro se llama Brunel. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí estamos con nuestros dos protagonistas. Por un lado conociendo a Arnolfo de Cambio y aquí tenemos a Quilipo Plumelisky. ¿Quién era Arnolfo de Cambio? Arnolfo de Cambio estamos a finales del siglo XIII, el arquitecto más importante de Florencia porque hizo las cosas más representativas de esa época en la ciudad. No era solo arquitecto, era también escultor. Tenéis que imaginar que en aquella época eran personajes tan preparados que eran policéticos. Él proyectó la catedral. Obviamente las obras de la catedral fueron tan largas que no dio tiempo a que la hubiese terminada. Entre unas cosas y otras pasa un siglo y a principios del siglo XV lo único que le faltaba a la catedral para completarla era la cúpula inmensa. Esta cúpula mide 114 metros de alto por 45 de ancho. Fácil no era. ¿Y quién la realiza? Pues, ¿quién nos ha dicho? Filippo Brunelisky. Brunelisky también polifacético, arquitecto, ingeniero, escultor. Bueno, algo increíble. Lo más curioso es que todavía hoy en día hay secretos. Sigue siendo un misterio para nosotros. Nosotros, hombres tecnológicos del siglo XXI, si quisiésemos realizar una cúpula con los medios y las técnicas que usó Brunelisky en el siglo XV, a día de hoy, no sabríamos cómo hacerlo. Algo que, como digo, continúa siendo un enigma para nosotros. Así que os animo a venir aquí a Florencia para que descubráis un poco sobre cómo se construyó esta cúpula, todas las anécdotas y todas las cosas interesantes que se pueden mostrar en el interior del mundo. Os espero en Florencia. Gracias. 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 Gracias.